El Barcelona ha informado que Ter Stegen sufre una rotura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Las primeras exploraciones que le hicieron tras el partido contra el Villarreal ya mostraban la gravedad de la dolencia que ha sido ratificada con las pruebas complementarias a las que ha sido sometido en la ciudad condal. El guardameta alemán estará alrededor de ocho meses de baja, por lo que diría adiós a la temporada 2024-2025. ¡Suscríbete al canal!